Música A la hora en que la luna va muriendo Justo cuando comenzabas a soñar Arranqué de mi guitarra dos arpegios Para darte un bonito despertar Se entreabrió la ventanita de tu rancho Y a la sombra de un lapacho me escondí Calopada el corazón te ha desbocado Y empecé mi serenata para ti Escucha mi serenata Que solo es para ti Yo no sé decir nada Solo te quiero, muñata, y Y en el alma de suspiro A la sombra de un lapacho me escondí Y en el alma de un lapacho me escondí Y en el alma de un lapacho me escondí Y en el alma de un lapacho me escondí Y se ha llevado un tiempo A luchar para que puede Y en el alma de un lapacho me escondí Y en el alma de un lapacho me escondí Y en el alma de un lapacho me escondí Y en el alma de un lapacho me escondí Muchas gracias Queremos desearles buen viaje a todos Que las familias paraguayas se unan cada vez más Y que en esta Semana Santa Demostremos todo nuestro afecto a nuestros familiares ¡Gracias!